y qué tal a todos nuestros camaradas aquí los saluda el junior de míster xcv shop y les vengo presentando este radio un galaxy 98 bhp este radio se lo preparamos a nuestro amigo es de ramón 1028 el cora ya este rayito le hicimos las siguientes modificaciones como pueden ver la parte en el frente del radio podemos encontrar un frente personalizado en una como una combinación de color rojo con negro de igual manera la iluminación del radio los que conozcan un galaxy 98 sabrán que la iluminación es completamente azul en este radio la cambiamos para que haga juego con el radio en los tonos de color que tiene el radio las perillas con punta de brillante color rojo para que hagan juego con la iluminación en la parte superior del radio podemos encontrar una caja de llamadores con 30 llamadores de entrada 6 músicas de fondo una barra de led color roja audio rítmica de igual manera su control de volumen con la punta de brillante rojo por los laterales podemos encontrar la combinación en el frente que es rojo y negro podemos encontrar las tapaderas color negro y en la parte inferior el enfriador de este galaxy 98 podemos encontrar que es color rojo completamente ahí podemos apreciar el brillo del disipador para que haga contraste de igual manera como hace el frente aquí lo podemos ver perfectamente el color rojo sigue junto con el frente personalizado y continúa y se desvanece en el color negro la caja también en color rojo y con toques en color negro su base de uso rudo completamente cromada sus perillas para sujetar el radio con la punta de brillante bien ahora vamos a escuchar los llamadores con los que cuenta este radicito vamos a escuchar algunos de los de los llamadores de entrada ya que hacer grabar los 30 llamadores tomaría un vídeo muy largo voy a apagar la luz para que puedan apreciar los demás modificaciones atrás de las perillas tenemos iluminación led color roja la cual es audio rítmica y de igual manera pueden apreciar mejor la barra de led por ella le bajé un poco a la iluminación y éste es el llamador de entrada número uno el corazón está de regreso otra vez llena el volante este es el llamador número 2 ¿por qué hay alguien que esto le moleste? pues hombre es muy bueno a la feliz de chingar a su madre ahorita este es el llamador de entrada número 3 llamador de entrada número 4 llamador de entrada número 5 llamador número 6 el llamador número 7 llamador número 8 ahora vamos a escuchar las músicas de fondo y esta es la música de fondo número 1 y podemos apreciar la iluminación detrás de cada perilla la cual enciende al ritmo de la música vamos a cambiarle a la música de fondo número 2 vamos a cambiar a la música número 3 esta es la música de fondo número 4 vamos a escuchar la música de fondo número 5 y esta es la sexta y última música de fondo y esta es la sexta y última música de fondo ahí están seis música de fondo un ejemplo con los ocho llamadores principales de entrada aquí tenemos el modo ruleta de la música de fondo cada vez que presionamos el micrófono cambia ahí están los modos ruleta de igual manera en la parte inferior podemos encontrar un ventilador esto es para ayudar a mejorar la disipación de calor aquí en este Galaxy 98 BHP aquí lo tenemos si es que te gustó este video no olvides darle like, comentar y compartir ya que eso nos ayuda bastante si tienes alguna duda si tienes alguna duda quieres alguna cotización puedes llamarnos al número 619-454-2902 de igual manera puedes mandarnos un whatsapp a ese número si estás fuera de eeuu solamente agrega antes del número el signo más y el número uno más uno 619-454-2902 y con gusto te atenderemos yo soy el junior de Mr. XCV Shop hasta la próxima chau 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 Gracias.